El 28 de septiembre ya se volvió a repetir Disparan a quemarropa a José Francisco Ruiz Secretario General del Partido del PRI Paseo de la Reforma, ahí mero sucedió Con Heriberto Galindo fue el que lo acompañó Salían de un desayuno, iban contentos los dos Ya estaban en su automóvil cuando un tipo se acercó Disparándole al momento, en el cuello le pegó Ya no siguió disparando porque el arma se trabó A las diez de la mañana al hospital ingresó A la sala de emergencias del hospital español Y como a las diez y media Francisco Ruiz falleció El presidente Salinas al hospital arribó Con el pecho destrozado por la triste situación Apenas a los seis meses la escena se repitió El señor Francisco Ruiz también fue gobernador Del estado de guerrero, muy querido era el señor Tenía buenas intenciones para el bien de la nación También Ernesto Zedillo al pueblo se dirigió Lamentando la desgracia del licenciado Macío 50 mil nuevos pesos el criminal recibió El asesino está preso y también ya confesó Los nombres de los traidores de aquella conspiración Catorce de los malvados ya se encuentran en prisión El asesino está preso y también ya se encuentran en prisión